Una carcajada surcó la madrugada desde un vulgar cuchitril Era de un hombre sin rostro ni nombre, completamente feliz Con la mirada perdida en una copita de anís En un instante mágico y radiante fue completamente feliz Le delataban un hilo de baba y una expresión infantil Entre jimoteos, juraba y narameo, soy completamente feliz Feliz con mis sueños perdidos que nunca llegué a conseguir Mirada hermanos, como el gosano es completamente feliz Y el sol salió a iluminar su sensación De felicidad En la madrugada sonó una carcajada desafiante y febril Era de un hombre sin nombre que era feliz Feliz sin sentido, sin causa ni motivo, completamente feliz Feliz consigo mismo, sin mysticismos, completamente feliz Feliz con mis sueños